Steins Gate 0 llega a Netflix, Dokyu Hentai Heroes confirma nueva OVA, X-Arm ya tiene mes de estreno. Quédate que se vienen estas y más noticias aquí en NaughtyAnimer, ¡comenzamos! Visaya Phantom Trigger Vol. 4 de lanzamiento el 17 de septiembre. Desde Prototype han confirmado esta fecha de lanzamiento para la Nintendo eShop de Japón, entrega que costará aproximadamente 13 dólares. Este título se une a los tres anteriores que ya forman parte del catálogo de la Nintendo Switch. Recordemos que el tercer volumen se lanzó el pasado 22 de julio. ¿Has jugado alguna entrega de Grisaya Phantom Trigger o Grisaya no Kajitsu? Steins Gate 0 llega a Netflix Inicia septiembre y con eso llega este solicitado anime a la plataforma de streaming. Recordemos que la franquicia Steins Gate surgió como un videojuego tipo novela visual lanzado para Xbox 360 allá por 2009. Pero posteriormente, el juego creado por Nitro Plus y 5PB también terminaría llegando a otros sistemas. La primera temporada de su adaptación estuvo a cargo del estudio White Fox y se estrenó en 2011. ¿Te gusta esta historia de ciencia ficción y thriller? Nueva imagen promocional de Mairi Mashita y Ruma-kun. Osamu Nishi publica este manga en la Weekly Shonen Champion desde marzo de 2017 y el pasado 8 de junio ya lanzó su séptimo volumen recopilatorio. Pero recientemente, en la página web oficial de esta adaptación, se ha revelado una nueva imagen promocional sobre la segunda temporada del anime, confirmando que su fecha de estreno está planeada para abril de 2021. Recordemos que la primera temporada se estrenó bajo la producción de Bandai Namco Pictures en 2019. Contando con un total de 23 episodios. ¿Cuántas ganas tienes de ver la segunda temporada de Mairi Mashita? Nuevo trailer de Adachi Toshimamura. La página oficial de esta adaptación, que toma como obra original a las novelas ligeras de Hitoma y Ruma, presentó el tercer trailer del anime que será estrenado el próximo 8 de octubre. Además, también liberaron una nueva imagen promocional. Tezuka Production es el estudio a las espaldas de esta adaptación. La historia trata sobre dos chicas que pasan el tiempo juntas, compartiendo varias actividades y temas en común. Sin embargo, un sentimiento distinto a la amistad comenzará a aflorar en ellas. Estas novelas ligeras tuvieron una adaptación al manga en 2016 y 2017, publicadas en la revista digital Gang Gang Online. Sin embargo, en mayo de este año, Maki Yuzuhara lanzó una nueva adaptación en la revista Monthly Comic Dengeki. Por cierto, si ves el último trailer, también escucharás lo que será el opening de este anime. ¿Cuántas ganas tienes de ver a Adachi Toshimamura? Beyblade Burst Turbo llega a Netflix. La tercera saga de esta franquicia iniciada en 2001, llegó a la plataforma de streaming a partir del 1 de septiembre, con su respectivo doblaje en castellano y latino. También podemos encontrar el Beyblade Burst original, y estamos a la espera de que también llegue Beyblade Burst Evolution, aunque esta no ha sido confirmada por Netflix. ¿Prefieres esta versión o el Beyblade de 2001 con Tyson y Dragon? Doki U Hentai Heroes confirma nueva ova. El volumen recopilatorio número 11 de esta obra también incluirá una ova del anime. Esta recopilación será lanzada el próximo 4 de noviembre. Recordemos que el anime tuvo su estreno en julio de este año y continúa en emisión, mientras que el manga va publicándose en la revista Jump SQ desde 2017, teniendo hasta el momento 10 volúmenes recopilatorios. El estudio encargado de este anime es Project Nine. El duodécimo volumen también contará con una ova, según lo confirmó el sitio oficial de este manga escrito e ilustrado por Ryoma Kitada, y su lanzamiento está previsto para el 4 de marzo de 2021. ¿Sigues del anime Doki U Hentai Heroes? Seguramente ahora lo harás, ¿no? Galtu Kyoryo presenta nuevo tráiler. La web oficial de este anime ha presentado un nuevo video promocional antes de su regreso en poco más de un mes. En la historia acompañamos a Kaede y a su dinosaurio que cada vez se irá humanizando más y más. Recordemos que el anime tuvo que parar su emisión debido a la pandemia. Emitiendo 7 episodios y dejando con mucha expectativa a sus seguidores, que finalmente podrán ver de nuevo a Kaede desde el próximo 4 de octubre, repitiendo los 7 episodios ya vistos y continuando con los 8 restantes. ¿Veías la historia de Kaede antes de ser pausada por el virus? X-Arm confirma el mes de su llegada a Crunchyroll. Lo nuevo de Crunchyroll Originals estaba programado para estrenarse en julio de este año, sin embargo tuvo que retrasarse por razones obvias. Pero ahora la plataforma ha anunciado que X-Arm tiene su estreno planificado para enero de 2021. Este anime estará disponible para todo Centro y Sur América, siendo restringido solamente en Asia. El manga de X-Arm se publicó en la revista Grand Jump entre 2015 y 2019, y actualmente esta misma revista publica una secuela llamada X-Arm Hexa. En esta historia de ciencia ficción acompañaremos a Minami Uesono, una policía que junto con su androide buscarán detener una venta ilegal de armas, lo que les dará a encontrarse con la X-Arm, enfrentando todo tipo de peligros y revelaciones. ¿Qué te parece esta nueva producción de Crunchyroll Originals? Nuevo video promocional del manga Jigokoraku La obra escrita e ilustrada por Yuji Kaku, que comenzó su publicación en enero de 2018 en la revista digital Shonen Jump Plus, recientemente alcanzó los 2.5 millones de copias en circulación, esto después de que el pasado 4 de junio se publicara su décimo volumen recopilatorio. Pero eso no es todo, porque el sitio oficial de este manga ha compartido un video promocional donde se anuncia la publicación de su siguiente volumen, programado para mañana 4 de septiembre. Además, también se confirmó que la obra finalmente entró en su último arco. En esta historia acompañaremos a Gabimaru, un ninja que busca dejar atrás su trabajo como asesino para regresar con su esposa, enfrentando a otros criminales y guerreros que quieren acabar con su vida. ¿Sigues el manga de Jigokoraku o alguna otra historia de ninjas? Super Mario Collection ya es oficial Tras un tiempo escuchando este rumor, que cobró más fuerza cuando en Amazon apareció disponible un nuevo Super Mario Collection, finalmente Nintendo ha aclarado todas las dudas. Super Mario 3D All Stars es el nombre oficial para esta entrega recopilatoria de algunos de los juegos más populares de Mario y Luigi. Este lanzamiento conmemora a los 35 años de Super Mario Bros. Aquí podrás encontrar Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. ¿Cuál es tu juego favorito de Mario y compañía? No es una noticia anime como tal, pero había que cubrirla. Y eso es todo por el NotiAnimer del día de hoy, muchas gracias por haberte acabado hasta el final. Recuerda dejarnos tu me gusta, un comentario y compartir este video para llegar a más gente. En la descripción tienes el enlace hacia nuestro Facebook para que nos sigas y encuentres más contenido relacionado al mundo del anime. Y recuerda suscribirte para recibir otros videos de noticias y que así seamos más los miembros de esta comunidad anime. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.